Hace varios años atrás, en Prometea comenzó Matt a entrenar para ser el nuevo Ranger Verde. Al principio era un desastre ya que no tenía las habilidades para pelear, pero luego de seis meses de intenso entrenamiento, comenzó a mejorar en las batallas. Prometea es un lugar con alta tecnología, así que tenían las herramientas apropiadas para lograr un entrenamiento eficaz. Una de estas herramientas era un cuarto con simulación para crear monstruos irreales y así el nuevo Ranger Verde podía entrenar. Luego del entrenamiento con uno de esos monstruos, Matt se siente muy cansado y piensa que no tiene lo necesario para ser el nuevo Ranger Verde. Siente que no puede llenar el vacío que dejó Tommy, pero Grace le explica que ella no lo eligió a él por sus habilidades, sino por su gran corazón. Ella también le dice que hace mucho tiempo atrás también fue una Ranger y casi todo su equipo murió por su culpa. A veces las personas saldrán heridas y vas a pensar que es tu culpa, pero lo que hagas en esos momentos cuando el mundo se ve más oscuro, es lo que te convierte en un Power Ranger. En la actualidad, en el Triángulo de las Bermudas, Rita sigue haciendo todo el ritual para traer de vuelta a Dark Spectre mientras los Rangers intentan detenerla, pero Matt no se los permite. Grace está tirada en el suelo y los Rangers no pueden creer lo que están viendo. Ellos piensan que Matt ha asesinado a Grace y Billy ha quedado muy impactado por la noticia. Hay que recordar que Matt está hechizado con la maldad de Rita y a pesar de que los Rangers habían destruido la espada, al parecer esto no funcionó para sacar a Matt del poder de Rita. Billy comienza a preguntarle a Matt si Grace está muerta, mientras Tommy intenta calmarlo y Matt comienza a tener miedo de lo que pueda hacer el Ranger azul. Luego Billy pierde el control y comienza a atacar a Matt con su arma diciendo que se aleje de ella. Rita continúa con el ritual mientras le dice a Bessel que mire lo que está haciendo ella, la cual está utilizando el Cristal Zeo para completar el hechizo y traer de regreso a Dark Spectre. Este poder oscuro crea una energía negra que cubre todo el lugar y también envuelve a Bessel, el cual va a ser el cuerpo que va a utilizar Dark Spectre para regresar. Rita piensa que está logrando su objetivo ya que dice que ha logrado lo imposible y esto nos indica que el ritual está a punto de completarse. El regreso del ser más oscuro es inminente y esto va a provocar un gran impacto en todo el universo. Rita le permite a Bessel que hable ya que dice que hay pocos triunfos sin testigos, pero él le reclama por lo que ella ha hecho ya que sabe que esto es pura maldad y entiende el peligro en el que está el universo. Rita le explica que a ella se le concedió un poder inimaginable y por eso ha infectado la red Morphin para hacer posible el regreso de Dark Spectre. En Safe Haven los Omega Rangers siguen luchando contra el ejército de Rita, mientras Lord Zed sigue utilizando al nuevo Serpentera para intentar encontrar a la bruja en ese lugar, pero obviamente sabemos que ella no está ahí. Su desesperación por encontrar a Rita es tanta que no le importa herir a gente inocente para cumplir su objetivo, pero los Omega Rangers intentan detenerlo. Kebor está controlando su Omega Sword Amarillo y él no conoce a Lord Zed, así que no entiende por qué Serpentera no tiene cuidado con los inocentes. Luego le pide a Zed que se enfoque en destruir a las cosas pegajosas para que no le haga el trabajo más difícil a los Rangers. Kebor está tan confundido que le pregunta a Lord Zed la clase de Power Ranger qué es, pero luego Serpentera escapa volando y esto confunde aún más a Kebor. Zack se comunica con Kebor para saber cómo va todo y luego le dice que van a necesitar un minuto para poder ayudarlos. Esto se debe a que Zack y Trini se tienen que enfrentar contra el Death Ranger y Dane, los cuales piensan que van a acabar con los Rangers. La batalla comienza y los villanos están muy confiados, mientras tanto Trini intenta comunicarse con Billy, pero este no responde. Obviamente el Ranger azul no la escucha debido a que perdió el control y aún sigue atacando a Matt, pero Trini no sabe lo que está pasando. Ambos villanos comienzan a atacar a Zack, pero Trini llega en ese momento para ayudarlo. Alpha 1 está frente al arco maestro de Safe Haven diciendo que no le ha fallado a Rita ya que ambos arcos serán de ellos y no tendrán piedad con sus enemigos. Los Rangers siguen batallando contra Matt, mientras Kimberly llora observando cómo la energía oscura envuelve a Grace. Luego Matt logra apartar a Billy, pero Tommy le quita la daga a Matt y lo derriba. Tommy le pide a Matt que se detenga, pero él le responde con lágrimas en sus ojos que debería quitarle la vida. A pesar de que el Ranger verde está lleno de la energía oscura de Rita, aún así el espíritu de Matt sigue ahí y está intentando resistir contra esta energía maligna. Billy aún no logra controlarse y los otros Rangers tienen que sujetarlo para que no siga atacando a Matt. Mientras tanto, Kimberly destruye la puerta para entrar al lugar donde estaba Rita, pero al parecer a Rita no le importa y la recibe con sarcasmo. En Safe Haven, el arco maestro comienza a llenarse de energía, lo que significa que alguien va a atravesar la red y Alpha piensa que es Rita. En ese momento, Zack y Trini son lanzados por los villanos, los cuales también están acompañados de tres Rangers de Wild Force los cuales están convertidos en zombies por el Death Ranger. Luego la energía del arco aumenta y todos están confundidos ya que no entienden lo que está sucediendo. Sorpresivamente salen del portal los Dracon Rangers, los cuales pertenecen al mundo de los Coinless y en otro video contaremos toda su historia. El Ranger verde es Dracon, el cual obviamente es el líder del equipo. La Ranger amarilla es Trini, la azul es Killa, la Ranger negra es Scorpina y el Ranger rojo es Bulg. Obviamente estos Rangers pertenecen a un universo diferente, el universo del que proviene el Lord Dracon y ahí han pasado muchas cosas muy locas. A pesar de que están dirigidos por Dracon, estos Rangers vienen para ayudar a detener a Rita ya que Dracon entiende el peligro que representa Dark Spectre. En el Triángulo de las Bermudas, Rita aleja fácilmente a las Rangers amarilla y rosa y mientras tanto Matt aprovecha ese momento para escapar. Luego se arrodilla ante Rita y le pide perdón por haber sido débil, pero ella lo utiliza nuevamente para ponerle una trampa a los Rangers. Con el poder oscuro comienza a castigar a Matt para que sienta mucho dolor y luego le dice a los Rangers que tienen dos opciones. Pueden salvar a Matt o pueden salvar el universo intentando detener el ritual. En la energía oscura ya podemos ver dos destellos rojos brillantes, lo que nos indica que Dark Spectre se acerca. Los Rangers piensan que Rita puede matar a Matt, así que toman la decisión de salvarlo a él. Todos juntos corren hacia Rita para hacer su ataque e intentar salvar a Matt, pero en ese momento ocurre el comienzo de la hora más oscura. Dark Spectre se apodera del cuerpo de Bessel y la energía oscura se expande por todo el universo, por todas las líneas temporales y por el multiverso. Rangers de diferentes tiempos y en diferentes lugares, todos perciben la energía oscura que atraviesa el tiempo y espacio. Luego vemos que Adam y Rocky han quedado en mal estado, pero ellos están confundidos porque no encuentran a los otros Rangers. Al parecer el impacto ha sido tan grande que ha afectado todo alrededor y no sabemos lo que ha ocurrido con los otros Rangers. Ahora podemos ver que el cuerpo de Bessel ha cambiado. Ahora es rojo y ya no le pertenece a él, sino a Dark Spectre. El ritual se ha completado. Dark Spectre le dice a Rita que lo ha hecho bien. Además también dice que su nuevo cuerpo es poderoso y que este mundo ahora le pertenece. En este nuevo episodio del cómic Mighty Morphin Power Rangers 112, podemos ver que Billy despierta en un lugar extraño luego de que la explosión los expulsara a todos. Con sus lentes rotos se levanta del suelo y cuando se recupera puede notar que hay algo extraño. Lo que estaba viendo Billy era algo impresionante, una energía con diferentes colores en un espacio vacío que estaba oscuro y esta energía era la única luz. Billy intenta tocar esa energía que al parecer estaba moviéndose y escucha una voz que le recuerda una de las reglas más importantes de la ciencia. Esta voz era de un espectro con la forma de una mujer joven que vestía de color rojo y le dice a Billy que la regla más importante es mirar, pero no tocar. Luego esta misma mujer le confirma a Billy que este lugar es la red Morphin y que ella tenía la teoría de que esta energía se manifestaba de una forma diferente para cada persona, pero no es así. Rápidamente Billy se da cuenta que esta mujer es una versión joven de Grace Sterling y es que debemos recordar que ella fue la primera ranger roja de la Tierra, incluso antes que Jason, así que por esto tiene una conexión con la red. Grace le vuelve a confirmar a Billy que esta es la red, que no tiene fin, que está por todas partes y que está infectada. En algún otro lugar, Trini y Zack están luchando contra los soldados de Rita y aún no entienden lo que está pasando. Por ahora solo saben que son demasiados soldados y comienzan a subir lo más alto que pueden para intentar escapar. Obviamente esto no funciona y llegan a un punto en el que ya no tienen escapatoria, así que deben seguir peleando. Ambos están sorprendidos ya que estos soldados son más fuertes y resistentes, pero no se rinden y deciden seguir luchando a pesar de que piensan que no tienen ninguna oportunidad de ganar la pelea. En ese momento una flecha atraviesa a uno de los enemigos y obviamente esta flecha es de la Ranger Rosa, la cual aparece junto a Tommy a través de una grieta en el cielo. Todos los Rangers están confundidos ya que no saben cómo llegaron a ese lugar, pero todos se unen como un solo equipo para destruir a todos los enemigos. Es como ver el antiguo equipo de Mighty Morphin unidos en una batalla nuevamente. Dentro de la red, Grace le explica a Billy que están en una dimensión de bolsillo, pero Billy sigue pensando que esto es imposible porque Grace está muerta. Luego Billy confirma que ella es un programa y este programa le explica que la Grace real reconstruyó el Arco Maestro en la Tierra poniéndole un activador. Esto lo conectó a un transmisor que implantó en su propio cerebro y cuando ella murió, el transmisor envió una señal al Arco Maestro para que empujara a Billy a un lugar seguro. En el otro lugar, los Rangers lograron destruir a todos los enemigos, pero a pesar de que Trini y Zack están muy unidos, Kimberly y Tommy siguen distanciados. Tommy comenta que le alegra ver a Trini y Zack en sincronía, pero Kimberly piensa que él dijo esto a propósito para hacerla sentir que todo esto es culpa de ella ya que anteriormente ella había desobedecido las órdenes de Tommy como líder del equipo. Todos los Rangers comienzan a hablar sobre lo que está pasando y Kimberly le dice a los Omega Rangers que ella y Tommy fueron expulsados por el Arco Maestro hace varias horas atrás. Trini dice que ellos solo han estado huyendo desde que han comenzado a salir soldados de Rita a través de esa grieta y ahora los Rangers se dan cuenta que cada vez la grieta es más grande. En la dimensión de bolsillo, el programa le dice a Billy que Grace esperaba mucho de él, pero nunca le dio mucha información para protegerlo ya que a veces tener mucha información se puede convertir en una maldición. Ahora no pueden darse el lujo de esconder la información, así que ella comienza a explicarle todo. Grace descubrió que el Arco Maestro que ella utilizó fue creado por un ser llamado el Morphinaut, pero este ser nosotros lo conocemos como el Phantom Ranger. Grace encontró las notas que había dejado este ser y pudo descubrir que él había cerrado el Arco para dejar a Dark Spectre adentro en su propia dimensión. Lamentablemente Rita utilizó el cristal CO para abrir una brecha en la red y activar una infección. Esta infección se está regando por toda la red y es tóxico para todos los Rangers, pero obviamente no para Dark Spectre. Ahora podemos ver la grieta que se está expandiendo por toda la red y Billy entiende que esto significa que Dark Spectre ahora puede ir a todos los lugares a los que llegue esta infección. Grace comenta que no había una amenaza tan grande desde la red destrozada que amenazara la existencia y Billy no sabe de lo que ella está hablando. En el otro lugar también está la Ranger Amarilla, la cual después de destruir a los enemigos, ahora comienza a hablar con Matt. Podemos ver que el Ranger Verde está atado y se ve bastante molesto. Ella intenta lograr que Matt hable, pero él no quiere hablar ya que se siente muy mal por todo el daño que ha provocado. La Ranger Amarilla le dice que ellos ya rompieron el hechizo de Rita, pero Matt le responde que todavía queda un poco de magia oscura dentro de él y cualquier cantidad de esa magia es mucho. Todos los Rangers se reúnen y Zack está confundido ya que no entiende por qué Matt está atado. El Ranger Verde le responde que él mató a Grace y Zack no puede creer lo que está escuchando. El único Ranger que puede entender a Matt es Tommy ya que él también estuvo bajo el hechizo de Rita y por esto comienza a hablar con Matt. Tommy comienza a decirle que su otra versión, Dracon, también asesinó a personas inocentes y luego le pregunta a Matt si él recuerda haber matado a Grace, pero este le responde que no. Tommy sigue intentando convencerlo diciéndole que Rita puede nublar su mente, pero jamás puede tomar su alma. Mientras tanto comienza a llegar más soldados de Rita a través de la grieta y los Rangers deben comenzar a pelear. En la dimensión de Bolsillo, el programa le dice a Billy que esa dimensión no va a durar por mucho tiempo, así que él debe buscar por sí mismo la solución para esta infección. La supervivencia de la red Morphine depende de él y esto pone nervioso a Billy, el cual comienza a cuestionar por qué debe ser él y no otros Rangers como Tommy o Trini. Billy siente que por no ser el Ranger blanco o el rojo, no va a poder con esta responsabilidad tan grande, pero el programa le dice que él es el Ranger azul y todos los azules tienen el talento para solucionar los problemas. Billy todavía siente que no va a ser capaz de lograrlo, pero el programa también le dice que los Rangers no son seleccionados por lo que serán, sino por lo que ya son y un Morpher solo realza lo que ya son en el corazón. Mientras el programa le dice estas palabras a Billy, en el otro lugar los Rangers comienzan a pelear con los soldados de Rita que siguen llegando, pero Tommy sigue intentando convencer a Matt para que los ayude. Tommy logra convencer a Matt y le dice que en estos momentos ellos necesitan al Ranger verde. El programa también le dice a Billy que por eso es que incluso ante una pérdida devastadora ellos jamás pierden la esperanza. Luego ella le dice que ya él debe irse porque ese lugar va a desaparecer y puede quedar estancado ahí para siempre, así que lo envía de regreso diciéndole que el poder nos proteja a todos. En el otro lugar los Rangers siguen peleando fuertemente y en ese momento de mucha desesperación el Ranger verde y el Ranger blanco se transforman. Un momento espectacular, ambos Rangers comienzan a luchar contra todos los soldados de Rita, pero se dan cuenta que nuevamente son demasiados. Tommy le dice a los Rangers que se vayan mientras él detiene a los soldados de Rita y en ese momento aparece una nave. En otro lugar, lo que parece ser alguna nave o centro de mando, aparece Billy. En ese mismo lugar Billy encuentra un cofre, el cual tiene una nota escrita por Grace que dice que el arco maestro no fue lo único que ella encontró. Cuando Billy abre el cofre se sorprende mucho y es que adentro habían dos huevos gigantes. En otra dimensión en un zoológico de dinosaurios, el cual sabemos que pertenece a la dimensión de Dino Charge y esta es de las pocas veces que podemos ver un equipo diferente en los cómics. Kendall, la Ranger púrpura, comienza a ver algo raro en la energía y las energemas. Obviamente ya sabemos que esto lo ha causado la infección que provocaron Rita y Dark Specter en toda la red. Kendall intenta explicarle a los otros Rangers que comenzaron a perder la conexión a la red Morphine por algunos momentos y aunque no sabe cómo esto puede ser posible, pero sí sabe que esto no puede ser algo bueno. Debido a esto, Kendall le pide a los Rangers que no hagan Morphosis hasta que ella logre encontrar el problema, pero ellos piensan que es imposible no hacer Morphosis. Es algo que simplemente no pueden hacer. Kendall les dice que Keeper, el mentor de este equipo Ranger, está investigando y ella aún no ha recibido noticias de él, así que ella tomó la decisión de no más Morphosis por ahora. En ese momento comienza a sonar la alarma de alerta y a pesar de que Tyler el Ranger rojo piensa que puede ser Keeper, realmente no es él. La alerta sonó debido a que Rita y Dark Specter acaban de entrar a esta dimensión junto a muchos soldados los cuales están aterrorizando a todas las personas. Rita y Dark Specter estaban sorprendidos de que existiera otra dimensión y de que la infección los trajo hasta este lugar. Luego aparecen los Power Rangers Dino Charge y rápidamente Dark Specter y Rita se dan cuenta de que son Rangers muy poderosos. Entonces los Rangers se preparan para la Morphosis, pero Shelby le intenta recordar a Tyler lo que Kendall les había dicho. En el centro de mando, Kendall se da cuenta de que no fue simplemente un pulso que los desconectó de la red, sino que es una infección. Mientras ella descubre esto, aparece Keeper a través de un portal, pero él ya estaba infectado y también comienza a atacar a Kendall mientras dice que es muy tarde ya que su mistress debe tener la victoria. A pesar de la advertencia de Kendall, los Rangers comienzan la transformación, excepto la Ranger rosa y el Ranger oro. Esto provoca que los Rangers que intentaron la transformación comiencen a sentir todo el poder de la infección y ahora no tienen el control de lo que está sucediendo. Lamentablemente, los cuatro Rangers quedaron totalmente infectados y ahora piensan que son soldados de Rita. Dark Specter está muy feliz con lo que está pasando y Rita le dice que ella le dará todo como le había prometido. En la otra dimensión en Prometea, Terona está intentando ayudar a todos los que puede ya que los soldados de Rita siguen destruyendo todo y atacando a todo el mundo. Debido a que en ese lugar también hay seres de otros planetas, la alcaldesa de la ciudad no quiere ayudarlos. En ese momento llega Billy y escucha a Terona decir que cuando encuentren a Grace, ella va a hablar con la alcaldesa, pero Billy le dice que eso no va a pasar porque Grace está muerta. Terona no puede creer lo que está pasando y en ese momento los guardias comienzan a correr porque hay una emergencia. Afuera de Prometea habían llegado muchos soldados de Rita junto a un monstruo y comenzaron a atacar a los guardias. Billy comienza a atacar al monstruo, pero ella puede estirarse mucho y es un problema muy grande. En ese momento llegan dos miembros de los Dragon Rangers y comienzan a ayudar a Billy. Debido a que Billy jamás había visto estos Rangers, él piensa que el programa de Grace lo había enviado a otra dimensión, pero los Dragon Rangers le confirman que está en el lugar correcto. Cada Ranger sostiene una extremidad del monstruo y comienzan a estirarlo mucho. Luego la Ranger negra le corta la cabeza al monstruo y explota por completo. Billy sigue pensando que está en otra dimensión ya que no conoce a las Rangers, pero Kiya se quita el casco y le dice que él está en casa. En el centro de mando, Trini y Bulk del universo de Dracon están intentando reparar a Alpha, pero Trini dice que van a tardar un poco porque tiene un firewall complicado de reiniciar. Zordon le dice que Billy instaló eso para proteger a Alpha de Hackers y Trini le responde que no está tan bien ya que no agregó un modo de autodefensa. En ese momento llega Billy y le dice que Alpha no necesita ese modo de autodefensa porque no está construido para ser un peleador. Trini está muy emocionada de ver a Billy y es que debemos recordar que el Billy de ese universo está muerto, pero anteriormente ella había conocido al Billy del universo principal. Zordon le pregunta a Billy por los otros Rangers, pero por ahora nadie los ha visto y a pesar de que Billy siente que él se fue solo por algunas horas, realmente han pasado tres días sin que aparezca ninguno de los Mighty Morphins de este universo. Billy no sabe lo que está pasando ya que él fue llevado a una dimensión de bolsillo cuando sucedió la explosión, pero los Dracon Rangers tampoco saben lo que sucedió ya que ellos estaban en otro lugar y por esto Billy le explica todo sobre la explosión. También le dice que los Mighty Morphin fueron succionados por el Arco Maestro y Trini dice que eso también le pasó a los Omega Rangers. Bulk le explica que cuando todo eso sucedió, ellos tuvieron que escapar hacia la Tierra con el gato y el cabeza de cono, los cuales son Yale y Kebor. Luego Scorpina le dice a Billy que mientras él estaba de vacaciones, Finster ha utilizado la Tierra como su parque infantil de monstruos y luego Billy le pregunta cómo fue que ellos volvieron a ser Rangers nuevamente. En ese momento aparece Dracon y le dice a Billy que es porque él fue generoso. Billy se enoja mucho, se transforma y a pesar de que Trini intenta detenerlo, Billy logra dispararle a Dracon. Luego ambos comienzan a pelear hasta que los Dracon Rangers logran separarlos. A pesar de esto, todos comienzan a discutir ya que Billy y Dracon quieren seguir peleando, pero Zordon los detiene a todos. En Safe Haven están todos los villanos que ayudaron con esta misión de la infección y Dark Specter está sentado en el trono. Rita comienza a decir que la infección se sigue esparciendo y ahora su alcance es aún mayor. Pronto su poder ya no tendrá límite, con el Zeo Cristal y el poder de ella corrompiéndolos, los Rangers van a caer con solamente hacer la mórfosis. Luego dice que ni siquiera el Death Ranger tiene tanto control y cuando él le va a responder a Rita, Dark Specter le dice que ese poder no le pertenece ya que él se lo dio y se lo puede quitar. Rita intenta responderle diciendo que han tomado el poder para ellos mismos, pero rápidamente Dark Specter la ataca para dejar claro quién es el verdadero jefe. Rita cae al piso y Dark Specter le dice que no hay un nosotros, este poder proviene de él y la victoria solamente es de él. Luego le pide que se levante ya que ahora no pueden descansar y menos cuando la red Morphine ahora le pertenece a él. Dentro de una nave espacial están los Hyperforce Rangers y todos están molestos porque están recibiendo una llamada de un hombre que siempre los está llamando. Dentro de la nave también podemos ver la Ranger amarilla de Wild Force y para poder entender todo esto deben leer el cómic de Hyperforce, el cual muy pronto vamos a leer en este canal. El hombre que siempre los llama es Dracon, pero esta vez está con Billy y ellos buscan a los Hyperforce Rangers para pedirles ayuda. El Ranger azul de los Hyperforce está muy emocionado porque está conociendo a Billy y ya que ellos provienen del futuro, conocen todas las cosas que Billy ha hecho. Dracon les había pedido encontrar a los Rangers por toda la red Morphine, pero los Hyperforce Rangers le dice que no han podido lograrlo ya que es muy difícil. El Ranger amarillo le dice que solamente pudieron encontrar a una Ranger de Dino Charge y podemos ver que esa Ranger es Kendall, la cual anteriormente había sido atacada por Keeper. Kendall dice que esto fue mucho más que un simple ataque, así que Billy quiere saber todo lo que ha pasado y la Ranger amarilla de Wild Force le cuenta que el Death Ranger transformó a casi todo el equipo de Wild Force. Kendall también cuenta todo lo que ocurrió en su dimensión y explica que la infección se está esparciendo por toda la red convirtiéndola en algo tóxico. Luego los Hyperforce explican que a ellos no les ha afectado la infección debido a que ellos viajan por el tiempo y el espacio utilizando el Hyperstream. Zordon se da cuenta que entonces Rita no tiene acceso al Hyperstream, pero Dracon le dice que ella no necesita eso ya que tiene el Cristal Zeo y el Arco Maestro de Safe Haven. También dice que pronto la red va a estar completamente infectada y deben encontrar todos los Rangers que puedan antes de que Rita los encuentre. A pesar de que esta idea suena muy bien, los Hyperforce Rangers han estado buscando por varios días por toda la red y solo encontraron a Kendall. Además de esto, la red es infinita y ellos no tienen un mapa. En ese momento Billy tiene una idea ya que Grace le dejó algo y él piensa que puede saber cómo usarlo. Rápidamente algunos Rangers van al lugar donde sucedió la explosión y allí estaba Finster, el cual logró escapar. Billy le pide a Volk y Scorpina que vigilen la puerta en lo que él y Trini trabajan adentro. Ya dentro del lugar, Trini y Billy comienzan a tener una pequeña discusión ya que ella sabe que a Billy le molesta que ella trabaje con Dracon. Billy le dice que es muy estúpido ya que Dracon es malvado, además de que también está trabajando con Quilla y con Scorpina. Trini le dice que ella confía en Scorpina ya que no es la misma persona que él cree, además de que ella ve la vida muy diferente luego de perder a muchos amigos. Ahora no se trata del bien o el mal, se trata de sobrevivir. Mientras tanto, Billy comienza a sacar los huevos que le había dejado Grace y le explica a Trini que estos son huevos de poder los cuales contienen el poder del universo dentro de ellos. Estos huevos pertenecieron a los Morphin Masters y Grace logró encontrarlos. Billy también explica que si se transforman entonces pueden activar esos huevos y esto puede abrir el arco maestro. Esto los puede ayudar a encontrar a los otros Rangers o también los puede traer de regreso. Luego Trini y Billy comienzan la transformación y esto provoca una gran explosión en ese lugar. Con esta explosión aparece el Phantom Ranger, el cual ahora apunta a Billy con un arma y le pregunta qué fue lo que hizo. En Safe Haven, Rita y Dark Spectre han convertido todo el lugar en su centro de mando y al mismo tiempo en una prisión. En esta prisión podemos ver que tienen atrapados a Rocky y Adam, los Rangers rojo y negro de Mighty Morphin. Ambos buscan la forma de relajarse y cada cual utiliza su propio estilo para poder hacerlo. A pesar de todo el esfuerzo, la desesperación es muy difícil y deciden verificar si hay otras personas encerradas en esa prisión también. Cuando comienzan a gritar para averiguar si hay otras personas, se dan cuenta de que hay otros Rangers de diferentes equipos encerrados muy cerca de ellos. El primero que les responde es Danny Delgado, el Ranger negro de Wild Force y cuando él supo que los que gritaban eran Rocky y Adam, les dijo que es extraño ya que la última vez que él supo de ellos, ya no eran adolescentes. El Death Ranger viajó al futuro en busca de otros Rangers y utilizó un dispositivo que han usado los Rangers Time Force. Después de esta conversación también comenzaron a hablar muchos otros Rangers que también estaban encerrados en ese lugar y todos eran de diferentes equipos los cuales pertenecían a diferentes épocas o dimensiones. En ese momento aparece un hombre llamado Angel, el cual peculiarmente tiene un gran parecido físico a Dracon y él les va a presentar a Dark Spectre. En la Tierra podemos ver nuevamente al Phantom Ranger amenazando a Billy ya que él no lo conoce y piensa que Billy quiere reconstruir el arco para ayudar a Dark Spectre con la infección. En ese momento Trini amenaza al Phantom Ranger poniéndole su daga en el cuello, pero Billy comienza a explicar que la persona que reconstruyó este arco solo quería detener la infección y ellos también intentaban eso, pero fallaron. El Phantom Ranger se da cuenta de que ellos han utilizado los Power Eggs para poder activar la energía, pero les dice que esos huevos contienen un poder que todavía no han podido comprender. También les dice que pudieron haber destrozado el universo mientras intentaban salvarlo, pero Billy le responde que Rita ha infectado la red. Dark Spectre logró cruzar a este universo y posiblemente esta era la única opción. El Phantom Ranger les dice que tal vez esta no sea la única opción para detener a Dark Spectre y les comienza a contar que él estaba en el borde más lejano del espacio buscando a los emisarios con la esperanza de encontrarlos para que pudieran detener todo esto, pero en ese momento la infección lo atrapó hasta que lo llevó hasta el arco maestro. Trini y Billy no saben nada sobre los emisarios, así que el Phantom Ranger les dice que los emisarios son como antiguos hijos de los Morphin Masters los cuales inicialmente descubrieron la red. En un esfuerzo por frustrar los planes de Dark Spectre, los emisarios aprovecharon el poder de la red Morphin y se fusionaron con ese poder, debido a eso siempre están en movimiento. El Phantom Ranger quiere encontrar a los emisarios ya que ellos tienen contacto directo con los Morphin Masters y ellos posiblemente pueden detener la infección, pero existe la posibilidad de que también estén atrapados. Billy recibe una llamada de Vogue el cual le dice que los Hyper Force Rangers encontraron a los otros miembros del equipo de Mighty Morphin, pero también tiene malas noticias y es que ellos no están solos. En Angel Grove, diferentes Rangers incluyendo los Hyper Force y los Mighty Morphin están luchando contra los soldados de Rita, Finster y Squad. Obviamente están acabando con los soldados a pesar de que siguen apareciendo más y Finster decide darles un reto mayor. La máquina que estaba utilizando Squad comienza a transformarse en un monstruo y debido a que es bastante grande, los Rangers van a tener que utilizar los swords para poder detenerlo. Kimberly dice que el equipo de Mighty Morphin no pueden llamar al Megasword porque no están todos los miembros del equipo, así que los Hyper Force llaman a su propio Megasword. El Kronos Hyper Force Megasword está listo para la batalla y comienza a pelear contra el nuevo monstruo de Finster. Kimberly dice que ella puede llamar a su sword para ayudar en el aire, pero en ese momento aparece el Death Ranger detrás de ella. El Death Ranger le dice que él necesita más nuevos Rangers y ella lo estaba llamando debido a que su corazón está roto. Luego él le pregunta si ella quiere que le arregle el corazón, pero rápidamente Matt derriba al Death Ranger. El Megasword logra destruir al monstruo y Squad junto con Finster se teletransportan fuera de ahí. Todos los Rangers están listos para enfrentar al Death Ranger, pero él dice que tal vez puedan pelear en otra ocasión y mientras tanto, le va a enviar saludos a Tommy de parte de Kimberly. En Safe Haven, Rita y Dark Specter tienen a Tommy como prisionero y Dark Specter quiere probar si el poder del Ranger blanco verdaderamente no se puede quebrantar ya que ese poder está diseñado para nunca usarse para el mal. Dark Specter quiere probar esta teoría, así que le entrega el Morpher a Tommy y cuando él intenta transformarse, Rita lo intenta infectar tal como hizo con todos los otros rangers para convertirlos en villanos. En Prometea, los Rangers que estaban en la batalla contra Finster llegan y podemos ver que a pesar de que los Omega Rangers están felices por estar juntos nuevamente, Kimberly y Matt están muy tristes. Matt siente que él era el que debió estar siendo torturado en Safe Haven y no Tommy, pero Kimberly le dice que no es su culpa ya que Tommy es así. Zordon y el Phantom Ranger se reencuentran después de mucho tiempo y ambos están intentando animarse en esta circunstancia tan difícil. Ellos están intentando recordar todas las pérdidas que han tenido, pero el Phantom Ranger dice que eso los va a ayudar a ser más fuerte para lo que está por venir. En ese momento, Dracon pregunta ¿Qué es lo que está por venir? El Phantom Ranger dice que presiente que Dracon sabe lo que está por venir y también explica que la única esperanza para limpiar la red Morphin de la infección son los Morphin Masters o los emisarios. Lamentablemente, los Morphin Masters no están respondiendo y la única forma de encontrarlos es entrando al corazón de la red Morphin, pero eso solamente es posible a través de un arco maestro. Trini, la Omega Ranger, dice que lamentablemente el único arco maestro que queda es en Safe Haven, el lugar en donde está Rita y Dark Spectre, pero Billy dice que esto no es completamente cierto. En Safe Haven, Rita y Dark Spectre siguen intentando experimentar con Tommy para transformar el poder blanco y convertirlo en villano, pero al parecer esto no está funcionando. Tommy ataca a Dark Spectre y luego intenta escapar, pero es derribado por otro ranger. Sorpresivamente, este ranger es Adam, el cual junto a Rocky han sido transformados en villanos. Dark Spectre está enojado porque Rita le había prometido un ranger blanco, pero el plan no estaba funcionando. En el Triángulo de las Bermudas, Billy está intentando pensar en un plan para poder reconstruir el arco que había ahí ya que lo puede utilizar para atraer a los Morphine Masters como pasó con el Phantom Ranger, pero el mismo Phantom Ranger le dice que no hay tiempo para reconstruir todo eso ya que la infección se esparce muy rápido. Dracon intenta amenazar a Billy para que se dé prisa pensando en más ideas, pero Kimberly lo golpea en el estómago y dice que, si necesitan un arco maestro, entonces ya todos saben dónde hay uno. El único camino que les queda es ir a Safe Haven y arriesgarse para utilizar el arco maestro. En Safe Haven está todo el ejército de Dark Spectre y debemos entender que ahora todo esto ya no es de Rita porque Dark Spectre es el más poderoso en este momento. Tommy es prisionero y Rita sigue intentando persuadirlo para convertirlo en un villano ya que le había prometido a Dark Spectre darle un ranger blanco. Rita comienza a decirle a Tommy todas las cosas que supuestamente ella hizo por él, incluyendo haberlo convertido en un ranger y brindarle una familia. Después de intentar persuadirlo diciéndole muchas cosas, finalmente le pregunta si él volvería a servirle a ella nuevamente. Tommy se burla de ella en su cara y le dice que Zordon fue quien lo salvó a él. También le dice que los rangers ahora son su familia. Ellos le dieron esperanza y solamente conoce el amor por ellos. Tommy tuvo pesadillas por mucho tiempo por culpa de Rita, así que él se rehúsa en servirle a ella y esto no deja muy feliz a Rita. Un detalle muy importante es que Tommy le dice que no se puede servir a un abusador y él ha visto cómo Dark Spectre la trata a ella. En Prometea están todos los rangers y Matt comienza a explicarle a los rangers cómo es que Rita trabaja. Rita estuvo por meses reclutando generales de todos los rincones del espacio utilizando la fuerza o la recompensa. Todo esto lo hizo en nombre de Dark Spectre y por eso la mayoría sigue siendo leal. Dracon afirma que él ya no es leal y aunque a los otros rangers esto no les importa, esto va a ser una parte importante de la historia. Aicha le pide a los rangers que paren de hablar y dejen que Matt pueda terminar lo que está diciendo. Matt intenta seguir, pero en ese momento comienza a sentir nuevamente el poder maligno dentro de él y no puede continuar. Aicha va detrás de él y luego lo abraza para poder calmarlo. Al parecer Matt también comenzó a sentir ansiedad y esto fue lo que activó el poder dentro de él, así que debido a esto Aicha le dice que él no debería ir en esta misión. Los otros rangers intentan pensar en otra cosa ya que ahora no tienen toda la información que les estaba dando Matt, así que Zack intenta explicar un pequeño secreto que tienen los Omega Rangers. En Safe Haven hay un túnel de mantenimiento por debajo de todo y nadie conoce de este camino, así que lo pueden utilizar para no tener que hacer un ataque frontal. Los rangers quieren intentar llegar a Safe Haven para tener acceso al único arco maestro que queda para poder buscar a los emisarios, pero el ejército de Dark Spectre es demasiado grande y no hay suficientes rangers para lograr esta misión. Los rangers pueden intentar entrar a través de este túnel secreto, pero si los descubren, entonces no van a estar listos para un enfrentamiento. Billy dice que él y Morgan quizás pueden preparar algo para poder ayudar a los rangers, pero Zordon piensa que hay otro ranger que ellos pueden llamar. En el Palacio Bandora en la luna podemos ver el nuevo Zord de Lord Zed, el cual es una versión mejorada de Serpentera, aunque en este momento no está funcionando bien. Debido a esto, Lord Zed, Golder y Babu están atrapados en la luna. Lord Zed dice que sin el Zord no tienen oportunidad contra el ejército de Dark Spectre, así que ni siquiera pueden buscar otra nave para enfrentarlos ya que perderían la batalla. De repente cae un artefacto desde el espacio y a pesar de que todos se asustaron porque pensaron que era una bomba, realmente es un transmisor. Zordon envió este artefacto para comunicarse con Lord Zed y al parecer este es el otro ranger al que él se refería. Zordon y Lord Zed van a unir fuerzas para poder derrotar a Rita, pero obviamente Zordon sabe que debe engañar a Zed para poder convencerlo. Zordon le dice que Serpentera ahora es propiedad de Prometea, pero ellos van a permitir que Lord Zed conserve el Zord si les da algo a cambio. En la Tierra, Kimberly está en la casa de Jason para ayudarle a curar sus heridas ya que anteriormente él había intentado pelear con Matt para salvar la Tierra, pero él ya no es un ranger y por eso recibió un fuerte golpe en la cabeza. Kimberly también necesita de la sabiduría de Jason, así que se desahoga y habla de todo lo que está pasando. Ella le dice que no necesita palabras de esperanza, necesita que él le prometa que va a cuidar de la Tierra si los rangers no regresan de Safe Haven. Jason intenta procesar todo lo que está pasando, pero finalmente le promete a Kimberly que va a cuidar de la Tierra si algo malo les pasa a los rangers. En Safe Haven muchos están impacientes y Dying comienza a dudar sobre el plan de Dark Spectre. A él no le gusta que Dark Spectre utilice magia oscura para transformar a los rangers ya que los convierte en esclavos sin mente propia y lo mejor de una estrategia es romper la voluntad de otros. Finster intenta explicarle que con esa magia la voluntad ha sido encerrada y él debe estar agradecido de que Dark Spectre por ahora solo se está enfocando en los rangers. También le dice que él debe tener cuidado con lo que dice ya que Dark Spectre no tiene la capacidad de perdonar como la tiene Rita y el Death Ranger lo está descubriendo en este momento. Dark Spectre le está dando una paliza al Death Ranger por haber ido a la Tierra sin pedirle permiso aquí podemos ver el inmenso poder que tiene este ser maligno. Dark Spectre le dice que él le dio todo, incluyendo el cuerpo que tiene y ya no lo merece. Antes de que Dark Spectre acabe con el Death Ranger, Rita se ofrece para encargarse de ese problema y él se enoja porque ella intenta robarle ese momento de ira. Rita intenta convencerlo diciendo que el Death Ranger no es digno de la ira de Dark Spectre, pero esto solamente parece un plan a largo plazo de esta bruja. Dark Spectre admite que a pesar de que su nuevo cuerpo es poderoso, todavía tiene limitaciones y ahora se siente cansado, así que le permite a Rita hacer lo que ella quiera. El Death Ranger dice que todavía puede ayudar, pero Rita comienza a castigarlo con todo su poder y podemos ver que ella tiene el cristal Zeo en su cetro. Afuera hay una guerra ya que Lord Zed ha llegado con Serpentera junto con el Megasword de los Hyperforce Rangers. Estos dos swords gigantes están aplastando a todos y los Rangers se dan cuenta de que Lord Zed tiene mucha ira. Los otros Rangers lograron pasar por el túnel y ahora están dentro del lugar, pero saben que han perdido la ventaja ya que Lord Zed comenzó a atacar antes de lo planeado. A pesar de esto, Billy dice que Lord Zed era la distracción y ahora ambos swords están siendo abrumados por el ejército, así que los Rangers que están adentro deben darse prisa. En ese momento aparece Alpha 1, el cual se había fusionado con 11 y llegó con muchos soldados para detener a los Rangers. Además de todos esos soldados, también aparecen los Rangers que han sido poseídos por Dark Spectre y entre ellos están Adam y Rocky. La batalla comienza y Kimberly le avisa a Billy que necesitan ir con el plan de respaldo ya que son demasiados enemigos. Esto es una batalla épica entre muchos Rangers de diferentes dimensiones. Afuera los swords están siendo abrumados, así que Billy le dice a los Hyper Force Rangers que se vayan de ahí y se lleven a Serpentera, pero obviamente esto no le gusta a Lord Zed. Adentro está la batalla épica y Dracon piensa que están perdiendo, pero Kimberly le responde que han tenido menos probabilidades en otras batallas. En ese momento Kimberly recibe un gran ataque de una energía oscura y obviamente ya sabemos de dónde proviene. Rita y Dark Spectre llegan a la batalla y a pesar de que Volk intenta salvar a Kimberly, los soldados la retienen mientras Dracon escapa por otro lado. Dracon encuentra el arco maestro y mientras los Rangers siguen intentando sobrevivir, él logra abrir el portal. Dracon utiliza la llave que había usado anteriormente y también podemos ver que Dark Spectre sigue utilizando su energía oscura para acabar con todos. Con esta misma magia logra transformar a Kimberly nuevamente en Ranger Slayer, la cual sigue a Dracon y logra entrar por el portal. En la dimensión de los Coinless, la cual era la dimensión que reinaba Lord Dracon, estaba él antes de que sucedieran los eventos de la red destrozada. En ese instante llega a la Ranger Slayer para informarle sobre el éxito de su misión y Lord Dracon estaba muy feliz con el trabajo de Kimberly. Dracon comienza a felicitar a Kimberly por todo lo que ha hecho y le dice que él eligió bien a su Ranger Slayer. Luego Kimberly le comienza a decir que ella hará todo lo que él diga, cualquier cosa que él quiera, pero Dracon quería que ella fuera su pareja y eso era lo único que ella no estaba dispuesta a hacer. Regresando al presente, podemos ver que Dracon está dentro de la red y en ese lugar todo está destruido. Mientras vemos estas imágenes, también podemos leer los pensamientos de Dracon como si fueran una narración de su vida y dice que toda su historia ha sido compleja. También dice que muchos lo han llamado asesino, rey o un dios, ha sido todo eso y si pudiera lo volvería a hacer nuevamente. Lamentablemente se le han acabado las oportunidades. Dracon llega a un lugar sin salida, esto le parece bastante extraño y luego se da cuenta que la Ranger Slayer está en ese lugar. La batalla comienza y la Ranger Slayer le da una fuerte patada que lo introduce dentro de esa nube oscura. Al parecer esta nube oscura es el poder de maldad que transforma a los Rangers en esclavos de Dark Spectre y a pesar de que Ranger Slayer está intentando hechizar a Dracon, esto no está funcionando. Dracon le muestra la moneda de poder de la luz blanca y le dice que Zordon diseñó esa moneda para que jamás fuera corrompida por la maldad. Es por eso que el poder de Dark Spectre no puede transformar a Dracon. En Safe Haven los Rangers siguen en la gran batalla y ahora aquí ya se da cuenta de que Dracon escapó a través del Arco Maestro para entrar a la red. Los Rangers no parecen estar ganando la batalla ya que son demasiados enemigos y muchos de ellos son otros Rangers que Dark Spectre ha esclavizados. En la Tierra los otros Rangers están preparando una salida para que los Rangers que están en la batalla puedan escapar y Morgan le avisa a Kimberly que ya les queda poco tiempo para poder escapar. Rita se da cuenta de que Bulk es un Ranger fuerte así que comienza a intentar hechizarlo para poder transformarlo en parte de su ejército y Kimberly le dice a Billy que es momento de escapar. Billy dice que todos deben estar cerca para poder traerlos de regreso así que todos los Rangers comienzan a correr para el mismo lugar y Billy los teletransporta a todos al mismo tiempo. Morgan nos confirma que esta teletransportación tan poderosa fue gracias a la energía de la Energema y rápidamente el Phantom Ranger quiere saber si todos pudieron llegar. Lamentablemente no todos pudieron llegar. Kiya se quedó para poner un explosivo en el Arco Maestro ya que estaba enojada con Dracon y piensa que destruyendo el Arco él no va a poder regresar. Dentro de la red, Dracon y Ranger Slayer siguen peleando y a pesar de todos los intentos de Kimberly, Dracon sigue luchando. Debido a que Ranger Slayer está llena del poder oscuro de Dark Spectre, está atacando fuertemente a Dracon, el cual comienza a decir que cometió un error cuando la creó a ella. Dracon admite que amó a Kimberly y esto lo hizo tan débil que no pudo quitarle la vida cuando debió hacerlo. Ranger Slayer se burla de la debilidad de Dracon, pero luego él la golpea fuertemente y le rompe el casco. Podemos ver la cara de Kimberly llena de la energía oscura y ella nos confirma que la red nos muestra el lugar de la dimensión de Dracon ya que ese lugar es importante para él. Dracon dice que ese lugar es importante para él porque ahí fue que Rita lo encontró y le dio su nombre. Kimberly también le dice que ella recuerda cuando él le dio un nombre a ella y Dracon le repite que ella fue una muy buena servidora. Ranger Slayer dice que nada fue suficiente para él ya que siempre quería más, incluso quería obligarla a amarlo y jamás tuvo misericordia ya que no le quitó la vida. Incluso la convirtió en una esclava y ni siquiera su mente pudo ser libre. Kimberly le dispara una flecha, pero Dracon logra esquivarla y luego le dice que ahora ella tampoco tiene su mente libre. Ella le explica que Dark Specter solamente quiere servidumbre, no amor, así que ella le va a servir hasta el último aliento que le quede y Dracon entonces quiere ayudarla para que ella sea libre. En Safe Haven, Dark Specter está muy enojado con Rita y comienza a gritarle insultos por haber dejado escapar a los Rangers, además de haber permitido que destruyeran el arco maestro. Dark Specter piensa que ahora Rita ya no le sirve para nada y esto asusta mucho a la bruja ya que puede reconocer que Dark Specter es muy poderoso. En un intento desesperado por seguir siendo relevante para Dark Specter, Rita le dice que ella puede ayudarlo para seguir teniendo acceso a la red. Anteriormente, ella había abierto el arco maestro utilizando la energía de la red que hay dentro de ella y ahora con este cetro que está lleno de la energía oscura, Dark Specter podrá accesar a la red. Mientras la infección se siga esparciendo, el poder de Dark Specter va a seguir creciendo y él puede sentir todo ese poder. Todavía quedan muchos Rangers que no están infectados y Dark Specter los quiere convertir en esclavos. Podemos ver algunos de estos equipos y esto incluye al equipo más nuevo, los Dino Fury. También podemos ver algunos sucesos que están ocurriendo en diferentes lugares, Lord Zed peleando con los Hyper Forces porque se sintió traicionado, Alpha 1 encerrando a los Rangers que no lograron escapar de Safe Haven y los Rangers que lograron escapar están en la Tierra muy preocupados. Mientras tanto, Drakkon y Ranger Slayer siguen en su batalla y Drakkon le dice a ella que él quiere ayudarla ya que ella nunca debió estar atrapada. Kimberly siente que su propósito siempre fue ser una esclava ya que Drakkon y Dark Specter no la han dejado libre, pero Drakkon le dice que ahora él piensa diferente. Nuevamente el cómic nos muestra la narración de Lord Drakkon sobre su vida diciendo que su historia fue compleja y mientras tanto podemos ver que Ranger Slayer le ha lanzado una flecha, pero Drakkon también le lanzó la daga. Un momento muy importante en esta historia de Lord Drakkon mientras él sigue hablando de su vida y dice que ya se ha quedado sin oportunidades. Ranger Slayer ha logrado clavarle la flecha en el pecho, pero Drakkon también le logró clavar a ella la daga, pero no con la intención de acabar con la vida de ella. Luego la moneda de poder de la luz blanca aparece en la daga y esta energía comienza a destruir toda la energía oscura que hay dentro de Kimberly y la libera del poder de Dark Specter. Drakkon comienza a decir sus últimas palabras ya que la flecha había impactado en su pecho, pero pudo ver que su plan había funcionado para liberar a Kimberly. Con una voz temblorosa, Drakkon le dice que ahora él la ve a ella libre y luego le entrega la moneda de poder de la luz blanca, pero también le advierte que este regalo viene con algunas condiciones. Una última orden de tu Lord Drakkon, salva el universo, tienes que buscar a los Morphine Masters. Luego con su último aliento de vida le dice a Kimberly que no permita que los villanos ganen. Finalmente, Drakkon murió. Drakkon murió. Drakkon murió. Drakkon murió.